¿Cómo están? Bienvenidos a su programa de Locas Enamoradas, donde la mujer no tiene censura. Yo soy Mariana y ¿qué caritas me estás haciendo? ¿Así? ¿Te parece mejor? Oigan, ya que entró aquí a cuadro, les quiero presentar a un compañero, actor, director, productor, Erick Salinas. ¿Cómo estás, Jani? Hola, muy bien, Jani. ¿Y tú? ¿Qué tal? Ya me está reclamando acá porque nunca lo he invitado. Qué mentiroso. Nunca me he invitado. Entonces, este... No, la verdad es que me ha bateado siempre. Nunca he querido venir. Oh, qué la canción. No es cierto. Qué mentira tan falsa. Pero bueno, está bien. Oigan, aparte tenemos hoy, pues, la cabina llena. Estamos, a ver si no... Yo siempre tengo la cabina llena. Salimos flaquitos, flaquitos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mujeres hermosas, preciosas? Recuerda, si te lastiman, te engañan o te mienten, llámame. Pronto iré. Soy la justiciera punto que... Bueno, pues, por acá ya se presentó nuestra justiciera. ¿Cómo está mi justiciera? Muy buen, digo, muy bien. Muy bien. Ya no veo que aquí ustedes dos están sacando los trapitos al sol. ¿Qué, qué? Aquí ya el guante de box y todo. Qué barbaridad. Bueno, dice que hay amores que matan. Sí, yo creo que... Y por acá tenemos a, de una vez, Genaro Cortés. ¿Cómo estás, Genaro? Bien, bien, muchas gracias y contento de estar aquí con ustedes. Pero va completo. El nombre completo, mira, es Genaro Cortés Guerrero. Entonces dice que a Cortés no se le quita a los guerreros. No, y si se trata de eso, soy José Genaro Cortés Guerrero. Ay, está. Oigan, no, pero aparte me da mucho gusto porque yo he tenido el placer de trabajar tanto con Genaro, como con Carmen, como con Erick. No, yo no soy Carmen. Pero no he tenido el placer de trabajar con estas dos maravillosas mujeres y actrices. Hola. Celia Marcue y Fernanda Castellum. Así es, Fernanda Castellum, bienvenidas. ¿Cómo están? Mucho gusto. Bienvenido, chicas. Muy bien, ustedes. Así es de que como ven... Muy contentos de estar aquí. Sí, muy contentos. Tenemos, este, muchos actores. Estamos rodeados de actores. ¡Qué maravilla! ¡Qué buena energía! Así, además como que nos sentimos, este, así, como en el mar, todos cómodos. ¿Tú qué dices? Sí, sobre todo por el clima, ¿no? Sí, por el ambiente. Les digo que vamos a salir calientito. Entonces se suma todo, ¿no? Les digo que vamos a salir flaquitos, flaquitos. El calor externo y el calor interno. Y el calor interno. Pero bueno, pues, el Carmen nos puede hablar muy bien. Carmen. Empecemos a hacer... Ah, punto G. No sé, yo no soy Carmen. Bueno, ¿de dónde me están hablando? La justiciera, punto G. Ah, sí, punto G. Ya la vio, ¿no? ¿Ya vio el punto? Sí. ¿Ya lo vio, no? Ya, ya lo vio. Pues, es que sí me hubiera encantado encontrarlo, no verlo. Pues, sí, pero no lo iba a encontrar donde usted siempre lo puede encontrar. Ah, qué caras. He hecho ejercicio para subirlo un poco. ¿Dónde? Oigan, pero bueno... Lo subió bastante. Digo, ya todos nuestros chismes, este, poco les importará al público. Más bien, enfatémonos a nuestro tema de hoy. Pero pueden aprender, Mariana. También lo tengo atrás. Aprender a encontrar el punto G. Está en la capa. ¿Qué creen? Oigan, pues hoy vamos a hablar de teatro, ya que tenemos aquí a tanta gente de teatro. Y pues, empecemos por el principio. Rápidamente, Genaro, ya que está, así vamos a empezar de allá para acá. ¿Cómo empiezas en esto del teatro? ¿Y qué estás haciendo ahorita? Híjole, bueno, yo empecé en enero del 86. Ok. Y la verdad, este, fue por una decepción amorosa. ¡Wow! Sí, sí, yo había, este, caído en un divorcio y, este, y yo sentía que tenía ahí una emoción contenida. Y, y pensé que era una manera de poder externar, pues, lo que traía ahí guardado. O sea, antes de esto, tú nunca habías tenido como contacto alguno con el medio... No, formalmente no, formalmente no, pero fíjate que, que niño en la primaria, yo creo que por ser escandaloso, pues, con la cuestión de la voz, era de los que me escogían para los eventos del día de las madres, el día de la bandera, y te clamaba en algún momento, fui a un concurso de poesía local, pues, ornal de ahí de la primaria. Y yo creo que esos son algunos antecedentes, pues, en cuanto a estar en el escenario, me emocionaba mucho, pues, el estar... Digamos que tuvo un motivo para descubrir algo que realmente estaba en él. Claro, pero tú tuviste, y tienes alguna carrera aparte de... No, 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 yo en estudios formales, este, terminé la secundaria, ingresé al CCH en Naucalpan, en el 73, pero pasé de noche, ¿no? O sea, yo no me adapté al sistema abierto, pues, de la educación activa que se manejaba en ese momento, pero aprendí mucho, había, se leía mucho, había muchos clásicos, me gustaba la novela, y este, y luego ya ingresé en el taller de teatro, en la casa de la cultura de Reyes Herroles, ahí precisamente, con el profesor Antonio Guayda, ahí fue el que yo inicié, y tomé algunos cursos ya, por mi cuenta, entre lo que más destacado puedo yo mencionar, es un curso de perfeccionamiento actoral, con el profesor Margules, con Ludwig Margules, cuando estaba ahí en la Santa María, en Santa María, en el eje 1, en Alzate, ahí estaba, dentro de otras cosas, también otro curso de construcción del personaje, con una señora, este, ahí se me fue el nombre, una argentina, que manejaba la cuestión de Eugenio Barba, sobre todo este rollo, y así me he preocupado por, por, por formarme. Por siempre formarte. Eric, ¿cómo empiezas en esto de la actuación y del teatro? Uy, mira, te voy a contar. Hace muchos años, hace muchos años, no, yo empecé cuando tenía como 10 años, pero te voy a decir una cosa, me llevaron a ver una obra de teatro, nunca había ido al teatro, y en ese momento fue un shock tremendo, cuando empiezo a ver las luces, y empiezo a ver esto y lo otro, wow, yo me quedé pasmado, asombrado, me encantó la energía, me encantó todo lo que se veía ahí arriba. Después, empiezo a hacer muñequitos con calcetines junto con un amigo, y entonces hacíamos voces en el salón, entonces estaba, este, hola, ¿cómo estás? Sí, muy bien, y todo, ¿no? Ya sabes, empezamos a hacer, este, de vocecitas, vocesotas, de las caricaturas, y así, y bueno, pues me empecé a meter en los festivales, o me empezaron a jalar para los festivales de la escuela, y bla, bla, bla. Tiempo después, conozco yo a Lolita Salomón, la bodoquito, que en paz descanse, una señora a todo dar, buenísima onda, y trabajé con ella 10 años, 10 años estuve trabajando con ella como actor, imitador, bailarina hace algunos kilos, hace muchos kilos, hace algunos kilos, hacía yo el split y el squat, ahorita lo hago y ya me quedo. Oigan, porque aparte de Eric también es compañero actor de doblaje, y locutor, entonces. Sí, también hago locución. Por ahí nos conocimos, ¿no? Sí, en locución. ¿En teatro o en doblaje? En doblaje. En doblaje. En doblaje. Wow. Y bueno, pues estudié la carrera de analista en sistemas, también estudié, digamos, dos semestres de relaciones comerciales internacionales, me salí, no me gustó, me metí a estudiar actuación en el CAPDEC, la Escuela de Actuación de la ANDA, estuve trabajando, estudiando, etcétera, etcétera, y todas las cosas se fueron dando, me metí a estudiar locución, saqué mi licencia, hice doblaje, y así hemos ido trabajando. Pues es que en esta carrera uno tiene que hacer de todo. Y preparándonos, y bueno, ahora tengo la fortuna de ser la voz del Pato Donald. Claro. Este, soy la voz de Mike Wazowski, este, y algunos cuatro personajes más. Qué maravilla. Y trabajamos juntos en una obra muy linda. Y trabajamos juntos hace ya unos añitos en una obra muy linda. Exactamente. Que aquí le estoy reclamando, pero bueno. Me reclamo. Por acá, Celia. Hola. ¿Cómo iniciaste? Pues mi vida, yo desde la prepa, ya hace bastantes ayeres, este, tenía yo la inquietud. Bueno, más que nada, mi familia es 100% artista, o sea, mi madre maestra de danza, este, bailarina, este, fue pionera de la Escuela Nacional de Danza, junto con las maestras, este, Nelly y Gloria Campovello, Campovello, ella inauguró, casi, casi fundó la Escuela Nacional de Danza, este, mi tía Celia Montalbán, que mucha gente no la conoce, pero hubo, pues, era mi mamá, que bueno, fue una gloria de, de la época del teatro de revistas, estamos hablando de 1915, 20, ¿no? Tengo una prima locutora, Marina Isol, la prima hermana mía, o sea, por donde le veas, este, ahí hay, sí, 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 mis tías también bailarinas, entonces, total, que, y, pero curiosamente, como que mi mamá no me fomentó mucho esto, entonces, este, menos el baile, porque decían, no, te sacan, sacan, sales, te acabas con cuanetes, te vas a morir de hambre, deformados, y luego, ¿para qué, no? Entonces, este, total, que no me lo fomentó, yo iba, de hecho, en la prepa, y, este, bueno, de hecho, me inscribí en la UNAMA, Ciencias Políticas y Administración Pública, nada que ver, total, que, pero en la prepa yo tenía el cus, 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 entonces dije, no, yo sí, en la mañana voy a la prepa, en la tarde me voy a inscribir, me inscribí en la ENAT, en la Escuela Nacional de Teatro, en Bellas Artes, ahí me, ahí me, me, me recibí, tengo la, la, la licenciatura, este, he tomado también muchísimos talleres con Dimitrio Sarrás, y bueno, ya no me acuerdo con tantos, años, y, y, este, y, pues, eme aquí, eme aquí. ¡Qué padre! Este, aquí con este hombre, con este hombre, que, el, el destino nos, nos, nos juntó, y, pues, compartimos un sueño, ¿no? Y estamos en una obra que, por rato, ya les platicaré. Por algo son las cosas, ¿no? Sí, claro que sí, claro que sí. ¿Cómo empiezas en esto? Pues, yo, la primera vez que me paré en un escenario tenía siete años, había trescientas personas, y canté, no, no empecé actuando, empecé cantando, porque mi papá era, tenía su grupo de rock, eran, hacían covers de los Beatles, y, andaba con su guitarrita, y, de repente, yo me salía, y decía, ay, ¿puedo cantar con ustedes? Y cantaba con ellos, y al principio, mi papá se le hizo una gracia, ¿no? Ay, qué bonito que la niña cante, y que esté con nosotros. Pero hasta ahí, ¿no? Pero hasta ahí. Y, de repente, pues, a los siete años, me, una maestra me sugirió, y le dijeron, no, es que está muy chiquita, era un homenaje a la radio, no recuerdo cuántos años de la radio, pero era un homenaje a la radio, y canté Amor Eterno. Y dicen, una niña tan chiquita, con una voz así, y todo el mundo le decía, a la maestra, decía, no, se va a poner nerviosa, se va a salir, no, o sea, yo conocí el cielo. Ay, qué lindo. Me subí al escenario, vi las luces, empezaron a tocar los mariachis, y me sentí en mi lugar, ya no me quería bajar, yo me cuenta a mi tía, que fue así de, bájate, Fernanda, ya acabo. Y yo, bájate. Gracias, gracias. Y los niños, en ese momento, los niños le daban flores a su mamá, porque era día de las madres, aparte, entonces le daban flores a su mamá, y así, y yo, ay, ya no sabía qué hacer, y todos, bájate, bájate, ya, 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 y yo, ay, gracias, gracias, y así ya subió la maestra, ay, muchas gracias, perdona, gasté, y yo, muchas gracias. Ahí fue cuando empecé, digo, a mi papá se le hizo una gracia, y me grabó en video y todo, pero años después fue así de, papá, quiero dedicarme a ser actriz. Órale. Y mi papá. Como a todos los papás de los que estamos aquí, yo creo, ¿no? No, igualmente, cuando decidiste tú tomar el curso y dedicarte a la actuación, pasó lo mismo con tu madre, que había de alguna manera sesgado eso. Exactamente. ¿Y tú cómo llegaste aquí? Ay, yo ya saben mi historia. No, 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 pero también es interesante, porque también eres parte de esto. Yo empecé como bailarina, yo empecé bailando ballet clásico muy chiquita, a los cinco años. Wow. Igual, me pasó algo muy parecido, de, pues me subí a los escenarios, creo que la primera vez tenía seis, siete años, y dije, pues esto es lo mío. Claro. Y mi mamá es escultora, mi papá arquitecto, pero a pesar de eso, a pesar de que están metidos, y mi abuelo fue pintor, a pesar de ser, de venir, y de familia de artistas, mis papás, pues se negaban profundamente a que yo estuviera en el medio, sobre todo, actoral. Y, y pues cuando decidí, quiero estudiar la carrera de actuación, mi papá me dijo, pues no, y yo, pues sí. Pues no, pues sí. Y mi mamá me dijo, pero ¿por qué? Y le dije, como que, ¿por qué? Si tú me llevabas a los cinco años, seis años, siete años a los teatros, como que, ¿por qué no tendría? Si toda mi vida, en vez de ir a la fiesta infantil, y en vez de ir a la feria, y en vez de ir a tal, yo me la pasaba en ensayos, o sea, como que no entiendo, porque le sorprende que yo quiera seguir en esto. Y de ahí empecé, y empecé muy chica, a los catorce años, en la compañía de teatro de la Universidad de Guadalajara, fue como mi primer encuentro como actriz. Ya estudié, después estudié la licenciatura en teatro, empecé con también, pues, muchos talleres, luego me enfoqué por mis matrimonios al tema de la voz, que no les encantaba el tema de la imagen. Pero ahí te fuiste con el tema de lo que querían ellos, porque de alguna manera no querían tenerte en una imagen. Bueno, no lo que querían ellas, porque ellos seguramente me hubieran quedado en la casa cocinando. Pues sí, sí, llamaron. Pero, sí, un poco. Sí, cargada detrás de la puerta como escopeta. Sí, claro, pero sí, un poco dije, bueno, pues esto les molé. Dije, ¿por qué no enfocarme en la voz? Porque también, muy chica, me empezaron a llamar a la conducción. Yo, de hecho, no quería ser conductora. Yo decía, no, yo soy actriz. Y me salía mucho trabajo de conducción y yo decía, pero yo soy actriz. Y ahora, ¿qué tal? Amo profundamente la conducción. Ahora, si se dan cuenta, si se dan cuenta, hay un punto en común. O sea, es el descubrimiento a través del escenario visto, a través de la luz, a través de la canción, a través de los actores. Entonces, es cuando despiertan, más bien dicho, lo asumen, que es lo que les gusta. Porque, porque si lo tienen dentro, nada más que no hubo ese detonante que pudiera marcar, que dice, eso es lo que quiero hacer. Porque es muy difícil, porque es muy difícil en este país, en esta época, vivir del teatro y vivir de la actuación y vivir del espectáculo. Ese es el punto dos. Ese es el punto al que voy ahorita. Muy bien. ¿Qué está pasando ahorita? Qué bueno te lo tocas. Fíjate, perdón que te interrumpa. Esta cuestión de cómo percibimos nosotros el teatro. Cuando decides dar ese paso y decir, yo quiero ser actor y me voy a dedicar al teatro, la gente que te rodea siempre te dice, uh, me vas a morir de hambre. Y uno que realmente le guste, que esto de verdad no te importa, en ese momento decir, no voy a comer a mis horas, no voy a ver a mis amigos. Ensayo ocho horas. Ensayo ocho horas, esto, o sea. Aprendo personajes. Todas las cosas que lleva estar enfrente, pero las cosas que están detrás, digo, la gente tal vez no lo sabe. Que tenemos ensayos, tenemos que dejar fiestas, reuniones, amigos, familia, tenemos que levantarnos tempranísimo para llegar a los ensayos, tenemos que hacer mil y un malabares para poder llegar. Desafortunadamente no hay mucha cultura de teatro. Sí, exacto. Ah, claro, sí hay gente que va al teatro y sí. Pero la cultura de teatro en general no la hay, porque aparte tiene esto como cosas externas que influyen, que la ubicación de los teatros y sobre todo la inseguridad que ahora vivimos. Pero eso lo estás marcando en estas últimas fechas, perdón que te interrumpa. Sí, 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 tienes toda la razón. O sea, antes la gente sí podía vivir del teatro. Claro, ahora en estas fechas tenemos que hacer circo maroma y teatro para poder sobrevivir del teatro. Sobrevivir. Sobrevivir del teatro. Exactamente. Hay que buscar otras cosas, hay que hacer locución, hay que diversificarnos. Locución, televisión, etcétera, etcétera, etcétera. Eso trae un tema mucho más allá, que no solamente ocurre en México, sino que ocurre en este caso en toda Latinoamérica, que tiene que ver con la parte política. La parte política ha ido llevando que las circunstancias, la cultura se vaya mermando, ¿sí? No hay tantos proyectos, no hay presupuestos. Sobre todo presupuestos, porque proyectos sí hay, pero no hay presupuestos. Entonces la gente cada vez tiene menos dinero para ir al teatro y han cambiado los estatus, ¿no? Como que han subido ciertos, hay ciertos teatros que funcionan todo el año, uno tras otro, pero como que está marcado en un nivel. Lo que pasa es que hay ahorita... De la clase media alta. Hay que hablar de esto, ¿no? Nosotros de pronto hay distintos tipos de teatro, ¿no? Hay el teatro, está el teatro comercial, que finalmente es un teatro que le va muy bien hoy por hoy. Sí, sobre todo la comedia musical. No, han tenido mucho éxito en nuestro país. Pero ves que es un estatus... Hay teatro, claro, hay teatro alternativo que hoy por hoy está más o menos funcionando, ¿no? Que es estas cosas como microteatro, como teatro en corto, que a mí en lo personal no me encantan, pero bueno, está funcionando. Está funcionando. Hay teatro escolar que también, mal que bien, sobreviven los actores de teatro escolar, porque es un teatro que ya sabes que todas las semanas vas a tener tus funciones vendidas y vas a estar, ¿no? Una nominita que va a pagar tus gastos. Y hay teatro como el de nosotros, que es el teatro como más experimental, ¿no? Que es un teatro que, pues, independiente, más que experimental, tienes razón, que nos aventamos y, pues, a ver qué pasa. Igual nos va bien, igual nos va mal. Sí, porque antes no estaba esa disyuntiva, como dijo Mariana, ¿no? La disyuntiva de que quizás nos vaya bien o quizás nos vaya mal. Antes estaba de seguro que eso iba a funcionar. Claro, tenía que empezar como mínimo tener una temporada de tres meses para que el público fuera conociendo la teatro. Entonces, habían obras que duraban un año o dos años. Claro, pero hoy por hoy mantener una obra en cartelera tres meses sin tener la taquilla llena o un patrocinio atrás es dificilísimo. Bueno, definitivamente el actor que quiere vivir de esto llega a la heroicidad, porque definitivamente, pero yo creo que a mí me interesa mucho el comentario que hace Carmen de que antes se podía, pues, yo quisiera saber que antes, pues, porque yo estoy hablando de que incursioné ya en una cuestión de tipo profesional por ahí de los noventas y la situación estaba también. Pero no era como ahora, Genaro. Había lo que mencionaba. Celia. Celia. Pero ella se lo va a sentir, ¿eh? Sí, se lo va a sentir, ¿eh? Nosotros la conocemos con otro nombre. Oigan, ya me están apurando aquí, vamos a un pequeño corte, regresamos contigo, Genaro, y esta idea de qué es lo que pasaba y qué es lo que pasa ahora y por qué esta crisis del teatro y todo, pues, todo lo ha relacionado con el teatro. Bueno, ya regresamos de volada, esto es de Locas Enamoradas. Ok. Locas Enamoradas. Locas Enamoradas. Locas Enamoradas. Locas enamoradas Oigan, qué bueno que siguen con nosotros Ay, con esa cara Es que siempre entran así en los noticieros Así como para que les crean Lo que van a decir, porque como generalmente Dicen cosas que no son ciertas Entonces tienen que poner las caras Déjeme ya continuar con esto No, nos quedamos con A ver, Genaro Les comentaba que ahí en los 90s a mí me tocó Participar en Algunas organizaciones de teatro de grupo Que se llamaba Estaba la coordinadora de teatro de grupo Entonces eran Era una escisión de lo que todavía continúa como cleta La gente de esta coordinadora Se incindió de cleta Porque buscaba una mayor calidad En el trabajo En este asunto Y trataba de formar esta cuestión De grupos estables Con un elenco estable Y abordar temas y obras Claro Se les llamaba Compañía de repertorio Ajá, ajá Y en este caso Se asumían como Como grupos de teatro independiente Entonces Pues eran Bueno, yo ya participé en uno Que por cierto Este El director del grupo Con el que yo Ingresé en esta organización Era El director Que murió En la toma de protesta Del actual presidente Que le dio una bomba de gas Que mojan en la cabeza Y que finalmente Gente contestataria Pues Gente que tenía una postura crítica En la cuestión De lo que estamos hablando Pues de alguna manera De la cuestión política Y todo este asunto Ahora mira He de decirte A mí me toca Toda la temporada De teatro de la nación Que fueron casi Más de cuatro años Y Trabajábamos muy bien En forma Completamente en giras Acá en el distrito federal Y era una obra tras otra Y no dejó Nunca O sea Y ahí hacía Ahí había Eso fue Margarita López Portillo Ajá Ahí Margarita sí Echó Toda la carne al asador Con la compañía Y entonces tenías Lo que era del vestuario De las escenografías Donde estaba David Es que aparte Aparte a mí también A mí A mí me tocó Cuando yo entré En la compañía De la Universidad de Guadalajara Que por cierto Ya no existe Que me parece Un tema Gravísimo y terrible Como de van desapareciendo Como la Universidad de Guadalajara No tengo una compañía De teatro Así es Me parece increíble Las producciones Eran una cosa Espectacular El vestuario O sea El apoyo que había Que había Económico Era impresionante Nosotros teníamos Nómina Tenemos quincena Claro Entonces íbamos Y trabajábamos Ocho horas diarias Estuvieras o no Dentro del elenco De alguna obra Tú tenías que estar ahí Tus ocho horas Y hacíamos ejercicio Y nos preparábamos Pagaban ensayos Pagábamos Pagaban ensayos Aparte el compromiso Del actor Para montar una obra Eran tres, cuatro, cinco meses Ahora las obras Se hacen al vapor Yo he estado en obras Donde dos semanas ¿Cómo? Pero también duraban Pero también duraban Cuando menos llegabas A las cien representaciones Mínimo ¿Fuera institucionales o no? Eso es cierto Ahorita Bellas Artes Es que es el colmo Ves una Por ejemplo Lo que es el Ahí atrás del auditorio ¿No? Son obras a veces Tan buenas Y les dieron ocho funciones Dieciséis funciones Pero ¿Por qué? Por eso Si la obra está funcionando Porque no hay presupuesto Porque ya viene la otra El problema Ya viene la otra Que está programada Ese es el problema Que el No quiero meterme en Honduras Ni nada Pero muchos de los gobiernos No apuestan A la educación Porque no les conviene Porque no les conviene No les conviene Ese es el Recortan digamos Todos los gastos A lo que es arte A lo que es cultura ¿Por qué? Porque al gobierno Le conviene Que la gente Siga ignorante Exacto Es pase de noche ¿Me entiendes? Para que no cuestione Si se me permite La acotación Este Desgraciadamente Hubo una hegemonía Unipartidista Durante Décadas Setenta Y tal Y se Y se Ochenta Pretendía pues Hubieron algunas expectativas En cuanto a cambio de color ¿No? Y desgraciadamente Estamos viendo Que viene siendo Lo mismo Exactamente lo mismo Del color que sea El mismo perro Con otro collar Exacto O local Viene siendo La misma situación Pero yo si creo Que en los setentas Y en los ochentas Si había todavía Más apoyo a la cultura Que ahora Sí Mira Eso es un tema político Del cual Bueno a lo mejor No nos debemos Meter en esas cosas No 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 Pero si es parte De nuestra charla Te voy a explicar Mucha gente dice Que por ejemplo El partido este Del cual estamos hablando Que estuvo durante Setenta y tantos años En el poder Dicen que es Consuelo de tantos ¿No? Este Ellos robaban Como cualquier otra persona ¿No? Bueno como cualquier otro partido Sí Porque las personas Somos muy decentes Las personas Somos muy decentes En cuanto a este sentido ¿No? Digamos Captaban ciertas Para no llamarlo tan feo ¿No? Captaban ciertas Recursos Recursos Pero dejaban a las demás personas Vivir Que también Tuvieran esos recursos Por eso es que tuvimos apoyo En esos tiempos De teatro Hubo muchas Este Como lo dijiste Giras Este Obras importantes Había compañías Muy importantes Y el trabajo clásico De las obras clásicas De teatro Eran muy importantes Porque esa era la base Para que la gente Entendiera Razonara ¿Sabes qué es lo más importante? Que podías Vivir De esto Es de eso Es más mismo Es como Bellas Artes Tener los presupuestos Que les daban a Bellas Artes No tienen nada que ver Como que Sobreviven ahorita Pero también tenemos que ver Sectores Amigos O sea Vivían quienes Tenían la suerte De estar en la jugada Pues En esas corrientes Porque Si me permite insistir En este asunto En el área En la que yo incursioné Ahí la gente no vivía Y estoy hablando De los noventas Pues De los noventas Ahí la gente No podía vivir De esto Pues estaban Tratando de conseguir Para pagar la renta No había Para comer Pues o sea Joven Unos amigos míos Se tuvieron que usar A Oaxaca Porque aquí no la pudieron hacer Estoy hablando de los noventas De los noventas Noventas para acá Estoy de acuerdo Pero si había más oportunidades O sea Si es cierto Que no toda la gente Tenía la oportunidad De estar en una nómina En Bellas Artes O en tal compañía O cual Ciertamente Pero Creo que así había Que sí había Mucho más oportunidades Mejores sueldos Pero sobre todo Había menos competencia Que ese es otro punto Que quiero que toquemos Otro punto Sí también Porque yo Hoy por hoy Cuando yo llegué A esta ciudad En Guadalajara El medio Del teatro Hasta Hace 16 años Que yo me vine A vivir aquí Era muy chiquito Todos nos conocíamos Y todos éramos Actores preparados Todos teníamos Escuela Todos teníamos Si no es la licenciatura Pero bueno Tenían la carrera Técnica O habían tomado Tal o cual Cuando yo llegué A esta ciudad De pronto Iba de los castings Que dejé de hacerlo Como luego luego Porque dije No esto no es lo mío Pero de verdad Levantaba un ladrillo Y salía un actor Todos eran actores Entonces No decía ¿Qué es esto? Y entonces habían hecho Un comercial en su vida Y ¿A actores? Sí, sí Mariana A mí dame lo que quieras Yo te cobro menos Claro Así decían Ah bueno Bueno una cosa constante Hoy por hoy Eso Porque si un médico Si tú vas con un médico Le tienes Vas y le dices Oye Si me vas a atender Yo quiero ver tus papeles Quiero ver de dónde eres Quién eres Hoy por hoy A un actor No se le pide Nada El mínimo estudio No se le pide Absolutamente Nada Es que sabes Hay que ser conscientes ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que buscamos nosotros? Yo quiero ser actor Yo quiero ser famoso Todos tenemos La aspiración de ser famosos Pero Como artista Yo quiero ser actor Claro Quiero vivir de esto Quiero vivir bien Tener la satisfacción De hacer las cosas bien Claro Y lo demás Es por añadidura Si tú tienes una exposición En televisión En cine Eso no quiere decir Que seas bueno o malo Claro Simplemente te tocó Una buena oportunidad Para estar expuesto Ante los medios Y Mucha gente se agarra de eso Para decir Es que eso es la fama Eso es ser actor Claro Pero ¿Quién proyecta eso? Si no es la pantalla cuadrada Que se llama televisión Claro Porque yo les pregunto A esa Genaro Este Chicas Yo Eric Les pregunto ¿Cuántos de ustedes No les ha pasado? De soy actriz Soy actor Ay ¿En qué novel estás? ¿En qué novel estás? Así es Claro Ah ¿Sales en televisión? Ajá A ver ¿Por? Cuando eso Me van a perdonar Y voy a ser muy clara Cuando el 99.99 De la gente que está ahí No son actores Nada más por su carita Sí Claro Su carita Su perfil Ahora Yo quiero que pongas a ese actor O a esa actriz En un escenario Claro No va a poder Vaya Ni siquiera va a llegar A la primera A la primera butaca Con vos Oye Hace poco hoy No voy a decir nombres Pero de algunas compañeras Actrices o actores De televisión Que llevan 10, 15 novelas Su primera vez En teatro Sí 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 Cuando antes era al revés Sí, claro Tenía que ser un actor De teatro o de cine Porque si vamos a ver El cine de México Eran todos actores Yo siento que mucho Del microteatro Y de teatro en corto Me ha tocado ver Ahora He ido Mucho últimamente Pues a ver Que están haciendo Los compañeros Y tal Y está pasando esto Que muchos actores De televisión Que nunca han pisado Un escenario Ha sido como una alternativa ¿Por qué? Porque son obras muy sencillas Son obras muy cortas Donde tienen muy poco Donde tienen muy poco Que aprender Y donde tienes cercana A la gente Aquí No tienes a la gente Hasta allá atrás A las 400 personas Donde tienes que proyectar Una voz Y una Acabo de ver Acabo de ver A un actor Ya grande De un Papá De un actor Muy conocido Y que lo he visto En cantidad de cosas Y lo vi Dije Híjole Que difícil Que difícil Porque No Trans Digo No es lo mismo Como dicen Ser actor de teatro Que ser actor de televisión Que ser actor de cine Y a veces no funciona Es que sabes que Creo Creo que ahí Lo estamos tomando Como mal O sea Un actor A mi parecer Debe ser un actor integral Que puedas hacer Debería Teatro Todo Todo Show Espectáculo Pero digamos Ese es un actor completo ¿No? Habemos personas Que aparte de poder hacer Poder hacer Televisión Cine Este Radio Locución Doblaje Que son como especialidades Dentro de la actuación Claro Esas especialidades Obvio Se aprenden No todos pueden hacer Lo mismo Y a lo mejor A lo mejor Yo hago doblaje Pero a lo mejor No me sale bien Hacer tele ¿No? Y eso no quiere decir Que sea bueno o malo ¿Sale? O sea A mi mismo salía Hay una base Hay una base Que se llama El teatro Hay una base Que se llama La actuación Entonces Cuando hablamos Que yo comentaba ahora Con Celia Este Con respecto Al cine En el cine La época brillante De México Porque pues no se puede Hablar de otra cosa Cuando uno habla De cine Si no habla Nada más De México Porque el resto De América Valió Este Eran todos Actores de teatro Cuando uno se pone A estudiar La historia Vaya La historia De los actores Todos 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 Tenían Una raíz Teatral A fuerza Y después Iban al cine Es que tendría que ser Yo creo que cualquier actor Dedíquese a la rama Que se dedique El teatro Es como La base La base La base Perdón Porque aquí mi justicera Nomás no te deja hablar Y que no me veas Y que no me vea El punto G Porque habla Yo le veo el punto G De atrás Tú el de adelante A ver Dejen por favor Hablar a Genaro Mira nada más Agregar pues Este Que aparte de la heroicidad De la gente Que ama Y que quiere Ser actor O actriz Este Está la necedad En alguna ocasión Escuché A Oscar Chávez Y Gavino Palomares Que coincidieron En un concierto Y Oscar Chávez Le decía A Gavino Le decía Te das cuenta Que de nuestra generación No llegamos a persistir Este Ni los más talentosos Ni los mejores En ese asunto Sino los más tercos Los más neces Entonces Esa es la situación O sea Yo creo que Que hay momentos En donde siempre Se ha mostrado La dificultad Yo pienso En lo que Enfrenta Un actor Voy a decir Como yo En Estados Unidos Por ejemplo O sea Que ahí La industria Es Tremenda Este Y para poder Llegar a figurar A poder llegar A tener una oportunidad Yo creo que sufren Más O igual que uno En un determinado momento Y se necesita A base de Necedad A base de tesón A base de terquedad El hecho De mantenerse En este Por el amor Que en nuestro país Vecino La gente Si se prepara O sea Tú llegas A un casting Tú llegas A una audición Y que bruto Dios de mi vida Estoy compitiendo Con el que sabe Cantar Bailar Pero sabe Tocar un instrumento Pero Si es impresionante Pero vamos Un corte Porque Híjole Cómo me apuran Aquí regresamos De volada Hablando De este maravilloso Mundo del teatro Nuestras redes sociales Mi justiciera En facebook De locas enamoradas Y en twitter Arroba Enamoradas tv Y las redes sociales De la compañía De una vez Ah ok De una vez A la cual no pertenezco Pero bueno Pero Y va Y me bateó Bueno vamos a un corte Y ahorita regresamos Y les digo Este Que vivan los novios En facebook Este Y ahorita me acuerdo De las demás Dramar Producciones También en facebook Y en twitter Eric Salinas Eric Salinas Y el twitter Es Arroba Salinas actor Ahí regresamos Locas enamoradas Dramar 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es un muy buen punto, Eric, que de pronto los actores decimos, no, pues ya no hay que prepararnos. Yo de verdad sí confieso que yo sí trato de tallerear y trato de tomar la mayoría de los cursos. A veces no me da la vida, pero sí es bien importante seguirse preparando. Sí, el problema, como tú lo mencionaste hace un momento, es que, una, todos tenemos que pagar cuentas, dos, tenemos que estar atrás de la chuleta, como se dice vulgarmente, buscando trabajo, que en realidad ese es el trabajo del actor, buscar trabajo. Antes había representantes. Y que se llevaban una lana. Pero todavía, pero ya nada más como más para televisión. No, no, sí, pero sí te conseguían, el representante estaba detrás de eso porque sabía que, bueno, no era solamente uno, tenía mucha gente. Pero ellos te presentaban, te llevaban al lugar y te decían, tal lado, tal, eso era. Ahora ya no. Todavía hay representantes, pero creo que nada más se enfocan un poquito en las temas famosas. Exacto, sí, es lo malo que están. O sea, los que están a cuadro. Voy a decir algo, retomándolo de, el tema de hace un ratito, antes, los iniciadores, que es un parlamento de, un texto de la obra, por eso me lo está diciendo, ¿no? Bueno, este, en los inicios de Telesistema Mexicano, bueno, ustedes no se acuerdan de haber nacido, pero, pero en mi vida, los, este, los teleteatros que dirigía Lorenzo Doros eran exclusivamente, este, actuados por gente de teatro. Por eso se harían espléndidos. Claro. No era, todavía, los inicios inclusive de las telenovelas eran gente que era jalada del teatro. Y eran cosas maravillosas, y una calidad actoral, pero de primer nivel. Ahora te voy a decir lo que decía. Ahora ya no, ya cambió todo. Azcárraga Vidaurreta. Sí, ya sé. Él decía que agarraba al bolero de la esquina, le ponía un aparato, y ese era actor. Claro. Eso está en parte de las anécdotas. Y por eso. De cómo se inicia la televisión mexicana. Bueno, sí, sí. O sea, hablo de los saltos, no estoy hablando de Lorenzo Doros, de gente muy responsable de lo que se toma en elección. Sí, sí, sí. Y él moría, entonces. No, cómo, cómo pensaba la cabeza, el que dirigía todo el tema. Yo le pongo un aparato al bolero que tengo en la entrada de televisión. Y ya lo aguantó. Y ya lo aguantó. Sí, porque aparte sucede otra cosa con, por ejemplo, con la televisión, que es más barata que el cine. En el cine, si haces cinco repeticiones de una escena, pues ya te quieren matar. En televisión no tanto, es esto, que no le queda, y entonces, bueno, toma dos, y no le queda. Toma tres, toma veinticuatro, toma cincuenta, pero como tiene un al hombre maravilloso, con el abdomen tomatado, o a la mujer divina, entonces dice, no me importa hacer cincuenta tomas. Con tal de que salga la carita hermosa. A ver, ese es otro aspecto muy interesante, porque los estereotipos. O sea, este, para, había, en una ocasión fui a una plática, este, donde se presentaron algunos productores de telenovelas, y había una joven que le decía, bueno, este, yo estoy muy morena para ser X personaje. Y estoy, este, y no doy para otro, entonces, ¿qué soy? O sea, para qué puede ser si yo soy actriz, ¿no? Y obviamente que ahí viene una cuestión elitista, de marginación, y una, y bueno, venimos al aspecto de, ¿qué es lo que le estamos dando a la gente? El teatro tiene contenido, el teatro deja algo a la gente que lo observa. Decía Henry Miller, decía que el teatro no puede desaparecer, porque es el único arte donde la humanidad se confronta a sí misma. Y en la cuestión de televisión, pues con todo respeto, ¿no? Porque igual, yo si me dieron una temporada... Ah, sí, claro. Pero, por supuesto, porque te van a pagar. Pero, pero, ¿qué le dejamos, pues, a la gente? Y eso viene también en cuestión del aspecto de una política general. Es que, ¿sabes qué? Se nos, se nos, bueno, cuando, cuando se hace televisión, creo que todos aquí alguna vez hemos hecho a tela. Pero, a pesar de que no somos los más guapos, que no estamos los más así... Ah, no, 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 aquí somos hermosas estamos todos. Ustedes dos no sé, pero aquí las cuatro estamos rechazadas. Nosotros somos hermosos como... Como el osos. Bueno, así que no generalizar, porque acá están las cuatro bellezas. A lo que me refiero es esto, o sea, si no eres guapo, en Televisa tenemos dos, dos, este... En Televisa y Televisa... Ah, espérame. Tenemos dos, dos, dos cosas. O eres muy guapo, o eres muy feo. No hay puntos medios. Televisa, Televisa, y está padre, todos queremos trabajar ahí. Pero Televisa es, o eres muy guapo, o eres muy feo. Y tenemos ahí los dos... ¿Tienes alguna deformidad? Sí. Entonces, a ese... Ah, que ese está muy feo, vamos a ponerlo acá. Ah, que ese está guapísima, pero no sabe actuar. No importa, retrata precioso. Sale muy bien a cámara. Que no actúa... Bueno, mira, le ponemos un chichar, le damos unas clases, y entonces se convierte en técnica televisiva, que te dicen, voltea cámara uno, aquí tenemos tres o cuatro cámaras, entonces estamos... Este es tu lado, este no es, este sí, este no. Y entonces se hace técnico el asunto, y entonces el sentimiento pasa a un tercer plano. Sí, empieza además con una parte gólatra. Exacto. Y si realmente en esas personas jóvenes que inician, tienen una calidad de actoral que puedes sacarle partido, como los fotografían y empiezan a verse bellos, entonces les empieza a ganar algo. Porque aparte... La vanidad, y ya se acabó la parte artística. Ahora tocó otro punto, mi justiciera, el tema de la edad. Ah, vengo. Ya los actores tienen caducidad. Ah, pero yo les tengo que contar algo maravilloso. Eso me parece increíble. Sí, sí. Mira, no, no es, no, no, no me pasó a mí, pero una, no digo nombres, pero es una actriz ya consagradísima, consagradísima en teatro, sobre todo, en tele, en cine y todo, este, no le dieron un papel porque, pero ¿por qué? Si tiene la edad para ser la abuela. Ah, pero es que no, como no se ha hecho la cirugía plástica y está colgadita, no puede ser la abuela rica y el personaje es de la abuela rica. Es que tal, ¿eh? Es, puede ser una abuela de cinta. Pobre, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque nuestro estereotipo maneja, ¿verdad? O más bien nosotros manejamos que las abuelas ricas, aunque tengan 90 años, tienen que estar retiradas. Te lo juro, por Dios. Ahora, imagínate tú cómo, si le hubiera tocado vivir en esta época a Margarita Chirgu, cuando tenía que representar, como representó tantísimos años, Yerma, donde Yerma es una mujer joven, una cuarentona, y bueno, Margarita Chirgu, cuando empieza a representarla, sube los 60 años, con un físico, porque fue bailarina la cosa, y era un éxito ver a esta señora con ese conocimiento, digo, ¿qué le hubiera pasado? Pues es que, señores, por eso somos actores, porque nos podemos transformar, porque podemos representar N cantidad de cosas, y antes de que se nos acabe el tiempo, venimos a hablar también de esta representación de esta obra de teatro que se llama... Mira, la obra se llama Que vivan los novios. Es maravillosa. Esta obra es una adaptación que hice yo de una obra de Vivian Blumenthal. Vivian Blumenthal es una actriz y escritora de Guadalajara. Oigan, sí, déjenme decirles que precisamente cuando yo empecé en teatro, en la compañía de teatro de la Universidad de Guadalajara, mi director fue el maestro, este, esposo, este... ¡Ay, qué horror! El esposo de Vivian Blumenthal. Ahorita me acuerdo del nombre. Que, este, Memoria de Todo Menos de actriz, no, no es cierto. Este, precisamente... Sí, y ella, precisamente, ella se dedicó a escribir cuentos para niños, tuvo muchas obras muy exitosas. De hecho, hay un tanto que se llama Vivian Blumenthal. Exactamente, está en Guadalajara, no me acuerdo de la dirección, por aquí la tenía, pero bueno, ella nació en el 67, murió en el 2007, o sea, hace 10 añitos que nos dejó, y entonces, bueno, ella hizo una recopilación de ciertas obras, y a mí me pareció bastante interesante esta obra que ella tomó de Bertolt Brecht. De Bertolt Brecht, que es la boda de los pequeños burgueses, este, ella la adaptó, y yo a su vez adapté también esta obra, y le puse y le torné y tal, entonces la hice como, según yo, mi criterio, más redondita, ¿no? No quiere decir que esté mal, es una interpretación a lo que ella hizo. Entonces, esta obra se trata de dos, dos chavos, dos novios, que se casan, y hacen la fiesta en un terrenito que les deja el papá de la novia. El papá de la novia es un señor, este, bonachón, buena onda, que le gusta contar chistes, es medio... Borracho. Borrachín de fiestas. ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Entonces, el señor les regala, el señor es el clásico señor que empieza la fiesta y empieza a contar chistes, y se echa un drink, y le vale, y es cotorró. Bueno, ahora, en esta fiesta acuden dos padrinos, que aquí los tenemos precisamente, a, 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 este... Celia. La doña Espergencia. Así es. Espergencia. ¡Ah, llamó el nombre! Sí, y acá tenemos a... A don Eulalio. Eulalio. Ellos son matrimonio, ellos son los padrinos de anillos, y bueno, esta es una relación muy extraña. Sado masoquista. Sado masoquista, la señora, él es el clásico gutiarritos de agachón, de sí, mi amor, sí, esto, lo otro, ella se lo golpea, tenemos a Fernanda de este lado, que ella nos hace a Chayo, Chayo es una chava de moral distraída, o, o como le... me gustó este, este, ajá, me gustó este... Inquieta, sí, un poquito inquieta. Me gustó este concepto que, que alguien me dijo, ¿no?, que es de pantaleta distraída. ¡Ay! No, digo las cosas por su nombre. Pero, pero, todo lo hace en busca del amor, en aras del amor, porque ella sí tiene la idea de encontrar al hombre con el cual casarse, y ha descubierto que la forma, y la verdad, mexicanos, en los que los hombres se acercan es... viendo la chica sensual... No importa cuánto busque, ¿eh?, no importa cuánto busque. Es más fácil de la tabla del uno, la pobrecita. Y es hermana, y es hermana de la novia. Es todo un relajo, porque, aparte de eso, tenemos... la verdad está muy divertida, porque tenemos, este, fiesta, pachanga, tenemos música, tenemos, este, pues, estas situaciones, tenemos baile, tenemos una pelea... ¡Ay, sí! Este, hay balazos, hay borrachos, bueno, de verdad... ¿Y usted a quién hace mi justiciera? ¿Yo? ¿Yo no hago a nadie? Ella no hace a nadie, Carmen es la que hace a alguien. Carmen es lo bueno. Yo no, yo no... ¿Qué? ¿Ya está por ahí la que me imita, o qué cosa? Sí, hay una señora que le imita, que dice que también es, este... Que también es actriz. No, que también dice que tiene punto G. Bueno, quizás no como el mío, eso te lo puedo asegurar. Pero no como el mío es especial, pero hay alguien por ahí que está haciéndose como que el doble, ¿no? Yo, eso va a estar como en el Facebook, hay que buscar quién es. ¿Tú la conoces? Sí, es Doña Tolita, una señora que me da de tamales, que es la mamá del novio, pero resulta ser que el novio, este, tiene complejo de dipo. Sí, sí, sí. Entonces, esto... Cosa rara, cosa rara. Bueno, hay un amor muy especial. Es especial, entonces, entre la mamá. Entonces, es que es una comedia de situación. Claro, y está muy divertida. Y quizás una crítica también, ¿no? Y es una crítica también en la sociedad mexicana. Claro. Están en cartelera ahorita, cuando empiezan, cómo está todo el tema. Mira, te explico rápidamente, porque ya vi que nos falta muy poquito para explicar. Sí, ya sé. Este, estábamos para estrenar el día 5, pero debido a las lluvias y debido a unas ciertas cosas que pasaron, este, nos inundó el patio de la casa, este, cambiaron ciertas cosas de ahí, del lugar donde íbamos. Porque así es el teatro. Así es el teatro. Así es el teatro. Entonces, tuvimos que cambiar de sede. Entonces, ahorita estamos ya para finales de este mes. De mayo. Para finales de mayo, ya vamos a estar en un lugar nuevo, que es lo que estamos arreglando, y ya estaremos diciendo dónde. Ojalá. Y ya, o sea, vendrían otra vez para decir... Oiga, sí, pero a ver... Y tú tienes que ir a verme allá. No puedo saber si me invitas. No, no es cierto. Bueno, pues. Pero, ¿dónde pueden ver toda esta información? En la página de Facebook, que es Que Vivan Los Novios, este, en Facebook. El Twitter es arroba salinas actor, el mío. Dramar producciones en Facebook. Y ahí pueden checar los videos que tenemos de la obra, pueden checar, este, los cambios que va a haber. Y vamos a poner próximamente, este, todo el elenco. Y ahora quiero que mis compañeros den sus, este, redes sociales también. Ah, sí, ya vamos a conclusiones. ¿Conclusiones primero? Eh, pues, él... Él no va a dar las redes sociales porque aquella se lo va a atundir. Sí, se lo suelta. Entonces, no se vaya a meter una suripanza por ahí. Es un personaje, no se puede decir, ¿verdad? A ver, Rijonaro. ¿Tú, eh, tus conclusiones y tus redes sociales? Eh, bueno, mi... El Facebook es José Genaro Cortés Guerrero, tal cual. Y en el correo electrónico es jgenarocg, o sea, mis iniciales, con nada más con genarocompleto, eh, arroba yahoo.com. Y, bueno, lo que había ya comentado hace un momento, ¿no? Que para... es una lucha, ¿no? En la cuestión de la actuación, de quienes queremos estar en esto, es una lucha constante en la que se tiene que... Eh... No claudicar. Y este... Sí, sí, sí. Y estar, y estar. Y si quiere uno realizar ese sueño que tiene, pues tiene que ser uno persistente y necio, ¿no? En este boleto y, pues, qué padre que se den los espacios como este, pues, para poder abordar estos temas y otros muchos más que estarán, quedarían pendientes, ¿no? Gracias por venir, Genaro. Mi justiciera, sus conclusiones de voladísima. Bueno, muy importante es que, por favor, no dejen de ir al teatro. Hay que a veces ahorrar un poco en ese refresco tan grande de dos litros, y verán ustedes que si ahorran, pueden ir al teatro. Ahí van a tener salud mental, salud emocional, y obviamente física, porque van a tener mucho calor al ver la obra. Y recuerda, mujer, si te lastiman, te engañan o te mienten, llámame. Pronto iré. Soy la justiciera. Punto. ¡Ah! Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Se le marcó tus conclusiones? Pues, este... Ay, que ojalá el país cambie, ojalá haya más presupuesto para la cultura, porque el pueblo de México lo necesita. Necesita cultura. Un pueblo con cultura, es un pueblo feliz, sano mentalmente, que cuestiona, que lucha, en fin. Y si no, pues no, si no estamos como ahorita. Sí, exacto. ¿Y tú en las sociales? Ay, mi vida, pues... ¿Tienes Facebook? Facebook sí tengo, pero ¿es mi usuario o qué? Pues, sin nada. Es el usuario del... Sí, o sea, ¿cómo apareces como...? Ya, Sheryl Mackie, Sheryl Mackie, Sheryl Mackie. Gracias, este, Celia. Y Fernanda Gastelum, ¿tus conclusiones? Ok, mis conclusiones para toda la gente que quiera hacer teatro, es, si te metes a este ruedo, te subes al toro, y si te caes, te vuelves a subir. Claro. Y si sigues y viviste, te subes al otro nivel y te caes, porque esto es como dice Genaro. Pero, es perseverancia, no es que seas el mejor, es perquedad. Yo quiero esto, y ahí voy a estar. ¿Y tienes redes sociales? Sí, Fergastelum, RM en todo. Muy bien, Eric, Honey. Pues, Honey, pues muchas gracias por la invitación a ti, Honey, a lajusticiera.g. Muchas gracias, Celia. Oiga, usted... Completito, ¿eh? Completito, justiciera.g. Muchas gracias por invitarme a tu programa, que no me habías invitado. Y, bueno, pues a todas las personas, vayan al teatro, vayan al teatro, de verdad, no con nosotros, con quien quieran. El teatro es cultura, ahí se van a dar cuenta de muchas cosas que nos pasan a todos, ¿no? Disfrútenlo, sean felices. La búsqueda de la felicidad simplemente es disfrutar las cosas que tienes en el momento. Y hacer una que le busquen hacer. Eso es todo. Que vayan a ver a los novios. Que vayan a ver a los novios, ahora que estemos en el teatro donde estemos. Redes sociales, que vivan los novios en Facebook. Twitter es arroba Salinas Actor. Dramar. Dramar Producciones, gracias, tú muy bien. Dramar Producciones en Facebook y en Twitter, arroba Dramar Producciones. Oigan, y yo antes de despedirme, Rafael Sandoval es el, bueno, el esposo. El esposo de la... Se estuvo acordando todo. Se lo acordé. Sí. Fue, aparte fue mi primer director, entonces como no tenerlo, no presente, súper presente. Un besote. Y bueno, pues nos vemos la próxima semana. Yo igual los invito, hay que ver teatro, hay que apoyar el teatro porque es algo maravilloso. Van a salir con una, con un buen sabor de boca, es algo distinto. Como dice mi justiciera, en vez de gastar en el refresco y en el cigarro, pues ahorran tantito y vayan a pasar. Muy lindo momento. Hay puestas en escenas muy buenas que vale la pena apoyar. Nos vemos la próxima semana, igual viernes, ocho de la noche. Esto es De Locas Enamoradas. No vamos a estar, pero saludos. De Locas Enamoradas. Radiotv.mx presentó